Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. Canal Deportivo Jugadores ya en el terreno de juego, les saludamos desde el municipal Alberto Umbría. Enseguida va a comenzar el partido correspondiente a la 25ª jornada en el grupo gaditano de Primera Andaluza, el Sandberg, que recibe hoy al Ubrique Unión Deportiva, homenaje antes al Club de Petanca de Miraflores, uno de los clubes más laureados de la provincia de Cádiz, de Andalucía, junto al Club Petanca de Taraguilla. Ahí formando con el once inicial de Óscar Reón, el Club Deportivo San Bernardo. Ahora el capi hablando con el trío arbitral González Barea, que estará acompañado en las bandas por Bernal Pérez y Rodríguez Aleu. A la derecha parece que va a jugar el Ubrique, con su indumentaria habitual, camisola roja, pantalón azul, el sorteo de campos, la moneda al aire. Enseguida vamos a ofrecer las alineaciones de ambos conjuntos. Ahí está Carlos Porrúa, el capitán del San Bernardo. Y Mario, dorsal número 5, en el Ubrique. El Sandberg que va a jugar con Víctor en puerta, Acevedo, Kiko, Rubén Abel, Adrián, Joel, Piqui, Porrúa, Juanma y Edu. Es el once inicial que ha confeccionado Óscar Reón para este partido importantísimo. Necesarios los tres puntos para el Club Deportivo San Bernardo. En el banquillo Ezequiel, Adrián Furné, Barrios, Josef, Hidalgo, Edu y Heredia, que vuelve de nuevo al equipo. Tras un tiempo fuera, por motivos laborales, Ubrique, Alberto, Beni, Paco, Mario, Lolo, Antonio, Pedro, Carlos, Álvaro, Juanpe y Juanjo. El banquillo de Juan Alguacil, Barra, Aníbal, Parra, Jesús y Gaby. Va a comenzar el partido, el colegiado ya con el crono. Dispuesto para que dé inicio, todo ok, mira los lineares, se hablan a través de los intercomunicadores. La primera bola de ataque para el conjunto amarillo, la dirige Piqui y la conduce el balón en largo, en diagonal, para la parte izquierda. Ahora Raúl, que sigue con el control, la conduce perfectamente el pase de la muerte. Tuvo que despejar Paco. Primera ocasión de gol para el conjunto del Club Deportivo San Bernardo. Disparó en última instancia con la derecha Adrián Furné, que también vuelve al once del Club Deportivo San Bernardo. Están prácticamente todos, salvo los sancionados de aquel partido ante el Puerto Real. Ataca el conjunto rojillo por el costado derecho. Bueno, el pique de balón de Mario. Para Juanjo. Falta el señal ahora el colegiado a favor del conjunto del San Bernardo. Se marchaba en carrera conduciendo la bola. Juanjo ya se había plantado prácticamente en el área pequeña. La va a poner en juego. Víctor. Oviéndola ahora al costado derecho. Buen pase. Profundidad. El envío. Hacia Rubén, uno de los jugadores más habilidosos que tiene también el conjunto del San Bernardo. La falta favorable la va a votar. El conjunto amarillo, Spicky. La pone ya en juego. Al costado derecho, buscándole las vueltas ahí a la zaga del conjunto del Ubrique. Balón en el círculo central, también en campo del Ubrique que sale al ataque. Con Mario se le ha escapado el balón. Atravesó la línea de Carl Banda para el San Bernardo. Un rival complicado el de hoy en el Alberto Umbría. Conjunto del Ubrique. Cuarto en la tabla. Posiciones de ascenso. Ubrique manejando la pelota. Aníbal. Fácil ahora para Acevedo, que la deja para el guardameta. La pone de nuevo para Acevedo, controlando bien en la zaga. El despeje de Juan P. La falta a favor del conjunto del Ubrique. La hizo voluntaria el capitán del San Bernardo, Carlos Borruga. Balón arriba al área grande del San Bernardo y peligro. Ojo a la pelota, Álvaro que la pica con la cabeza. Cayó al suelo. Álvaro no ha señalado nada al colegiado. Balón en la frontal. Ahora sí falta favorable al conjunto del Ubrique. Además, falta peligrosa cercana al balcón del área. Paco que va a colocar el esférico, el cuero. Parece que va a ser el encargado de botar esa falta peligrosa colocando la barrera. Víctor bajo palos. Lolo y Paco juntos en frente de la bola. Abajo de la barrera. El saque de esquina de ellos. El primero para el conjunto del Ubrique Unión Deportiva. Moviéndose los jugadores del San Bernardo. Balón pasado al segundo. Palo no llegó. Antonio. Demasiado alto. Pero sin embargo lo intentó en el salto. Para rematar de cabeza. Menos mal, la pelota se fue por la línea de fondo. Saca ya de puerta. Víctor. Lota para Adrián Fournés. Suma ahí las labores de construcción del juego en el San Bernardo. La peina Rubén. Piqui en profundidad. Bueno, el pase. Para Carlos Porrúa. Ojo a elección extraña del balón. Aunque la falta es para el conjunto amarillo. O sea, perdón, el saque de banda. Lo ponen ya en juego. Sigue progresando, avanzando un poquito más el San Bernardo. Por el costado derecho. Saque de banda de nuevo. Hay buena afluencia de público hoy en la grada principal. Balón que tiene que despejarlo. El conjunto del Ubriken Unión Deportiva. Una bolsa que de banda. Carlos Porrúa que la toca en corto. Puede marchar. Cayó al suelo el Capi. Dejó pasar la jugada del colegiado. Ojo a la contra. Tres para uno. Uno para tres. Buena la cesión de Kiko para el guardameta. Víctor que atrapa. Bloca la bola. Ataca el conjunto del San Bernardo por el costado izquierdo. El pase en profundidad para Adrián Furné. Adrián Furné que conduce la bola. El pase que lo vio fácil. Ahí para Raúl. Se le ha quitado Juan P. Piqui intentaba marcharse con una escuelita. Falta. Falta de Álvaro sobre Adrián Furné. Falta de Álvaro sobre Adrián Furné. Es Piqui el que la va a votar. Jugadores adelantados en la zaga del Ubrique. Intentar sacarlos del juego. Piqui abajo. Jugada ensayada. Tiene que despejar la zaga del Ubrique. Ojo a la contra. Toda la ventaja ahí para el guardameta. Para Víctor. Ojo a la contra del conjunto del San Bernardo. Bueno, el palón casi. En ese último pase. Piqui desde lejos. Desde lejos también lo intentó. Hay que disparar a puerta. Lo está haciendo francamente bien el San Bernardo. En estos primeros instantes. Primeros minutos de la primera parte. Acevedo que le pegó con la derecha. Rozando el poste. De la meta que defiende Alberto. Va a sacar de puerta. Balón que cruza la divisoria. Adiós Adrián Furné. Lo intenta el Ubrique. Sale de la cueva para despejar a Rabel. Pelota es largo. No hay fuera de juego. Puede centrar Juan P. La protege al primer palo. Víctor atento. Se la quiso colar ahí al primer palo. Lo tenía perfectamente controlado Víctor. Bueno, el pase. Rabel. Ese es Raúl. Se hace el slalom. Concae de falta. Puede ser la primera tarjeta amarilla del partido. De momento no la saca el colegiado González Barea. Los jugadores que protestan. A ver, venga, ya está. A ver. A ver. A ver, a ver, que lo va a ir. A ver. A ver. Falta. Falta. Para favorable al conjunto del Ubrique. La deja atrás. Balón arriba a la frontal del área del Sambler. Ojo al despeje que no pudo hacerlo el Sambler. La pelota que queda suelta cerquita del puntito de penalti. Aguantando ahí el esférico. El Sambler en el costado derecho. El Sambler en el costado derecho. Alberto que la pone en juego al área grande. Pelota que se marcha por la línea de fondo, el saque de puerta para el San Bernardo. El Sambler. ¿O le quitamos algo? No, justo. Mucho, ¿no? Pues estamos ya en el 10-0-0 en el marcador en este partido correspondiente a la 25ª jornada en el grupo gaditano de Primera Andaluza. El San Bernardo que se enfrenta hoy al Ubrique Unión Deportiva. Un rival rocoso, difícil. Pocos espacios concede. Aunque ya ha habido ocasiones para ambos equipos. El que dio primero fue el conjunto del San Bernardo. La falta que la va a votar ya el Ubrique. Balón pasado al balcón del área del Sambler. Es Rubén quien lucha la bola junto a Raúl Paco. Cae al suelo, no dice nada el árbitro. Cayó Mario. Sigue Raúl. Vaya jugada de Raúl. Aplica la ley de la ventaja. Dice que no falta. Protesta Mario. Al árbitro la acción. El capitán del conjunto de Lubrique. Ahí está Acevedo. Va a poner el balón en profundidad arriba. La intención era buena. Pasó un poquito de revoluciones, pero la intención era muy buena. Oscar la velocidad de Raúl. Balón que cruza la divisoria. Fácil ahora para el portero. Víctor que bloca. Presionando arriba el Ubrique. Lo tiene complicado el Sambler ahí. Roba la bola. Paco. Jugando la Pedro. El pase ahora el terreno del conjunto del Sambler. La peina Lolo. Mario al suelo. Rebaña la bola. Consigue rescatarla. El conjunto del Sambler queda suelta la bola. Detiene con los pies el Meta del San Bernardo que la pone a la derecha. Al costado derecho. Bueno, está luchando, ¿eh? Madre mía. Pues no era falta, ¿eh? Era falta para... Era falta para el Sambler. Juanma. Cuando se marchaba con la pelota en juego. El control. Balonazo arriba. De Pedro. Se saque de banda para el conjunto del Ubri con un Deportiva. Cerquita del banderín de córner. Pena de cabeza. Ojo al fallo. En la cobertura ha quedado suelta la bola. Desde atrás Antonio lo intentó. Tras peinar la bola Juanjo. Aguanta bien la zaga del San Bernardo. La quiso picar por encima Juanjo. De Acevedo. Raúl entre dos jugadores. Se marcha. De bien justamente al lado. Carlos Porrúa se marcha solo. Raúl. No ha habido falta. Aplica la ley de la ventaja. El colegiado vuelve. La posesión de la bola para el Sambler. Fuera de juego. De Juanjo. A Acevedo. Va a poner el juego. Va a recibir de cara. Carlos Porrúa se ha equivocado ahí en la entrega. La dio a Mario. De Rubri que luchando la Juanjo. Dice el árbitro que falta. La monesta verbalmente Adrián Fournette. Se va a disculpar. El jugador del Sambler. Juan Pequela va a botar con la pierna derecha. Balón colgado al área grande. Ojo que la pelota queda suelta en área pequeña. Falta. Víctor. Adrián. Adrián que levanta la cabeza. Bueno, el pase. Pero va a ser fácil ahora para Alberto que sale de su área. Para ponerla arriba. El salto de Acevedo de cabeza. Adrián Fournette que deambula ahí en el centro del campo. El último pase ahí para Piqui. Joel que saca petróleo ahí. Aunque sea dentro de su dominio todavía en el terreno del Club Deportivo San Bernardo. Balón al círculo central. Vamos a ver quién pone un poquito de criterio aquí ahora. Raúl presionando. Eso es fácil ahí. Mete el cuerpo. Cuerpea. Muy bien Rubén. Ante el rival Juanjo que quería meterse. Proteger la bola y central. Está muy bien Adrián ahí posicionado. Adrián precisamente para él va la bola. Uf. A punto estuve de que la bola se marchase. Bueno, se ha marchado por poquito. Mario va a sacar para Lubrique al Capi. Mario. Muy adelantado jugando ahora el conjunto de Lubrique. Cabeza de juego. Esto es voleibol. Falta ahora sobre Adrián Furné. El Lubrique que va a hacer cambio. Mantra el Parra. Ojo que este jugador la jornada pasada marcó tres goles. Se marcha Juanjo. Primer cambio. Jugador de refresco ahora en esta primera parte en el Lubrique. Ojo a Parra. O fichaje del conjunto de Lubrique. El equipo que dirige Juanjo Alguacil. Recuerden que está cuarto clasificado en posiciones de ascenso de categoría. Adrián Furné que tiene que salir del terreno de juego para ser atendido. Se va a quedar con 10 por tanto. De momento el Club Deportivo San Bernardo. Acevedo que va a botar la falta. Adrián Furné que tiene que salir del terreno de juego para la pelota. Bueno la pelota para Abel. Abel tiene profundidad. Tiene electricidad. Que no se le está viendo en estos primeros instantes del partido. La pelota para Raúl que la protege. La para. El pase bueno para Carlos Porrúa. El árbitro que se desentiende. Ahí ocurrió algo raro. La pelota que se va a marchar fuera. Cuando así se marchan a presionar. Los jugadores del San Bernardo. Protestó la jugada anterior Carlos Porrúa. Se quejó de una falta en el área de Lubrique. Carlos Porrúa intentó picarla. Ahí está el capi Paco. Este para Mario. El pase interior. Buscando la posición de Antonio. Que la para. Enfrente Kiko. Estaculiza. Carlos Porrúa que llega de atrás para robarla. Piqui. A punto estuvo. También de marcharse con la pelota en juego. Pelota en la frontal del área de triunculación. Cae al suelo. Adrián Furnel señala nada. El colegiado continúa la jugada por el costado derecho. Mario. Abel. Corto. Se ha equivocado. La entrega al contrario. Bien, bien. Ahí protegido. El lateral ahora izquierdo del conjunto del San Bernardo. Abel. Saque de bande de Juanpe. El salto de cabeza dice el árbitro que falta para el San Bernardo. A Acevedo. En corto para Adrián. Con el recorte de Adri. De nuevo para Acevedo que la va a poner en largo en diagonal. Efectamente a las manos de Alberto. Pelotazo arriba. Buscando la frontal del área. Busca la espalda Paco. Pelotazo arriba que cae prácticamente en el mismo sitio. Intenta marcharse con la bola en juego Lolo. La pelota es para el San Bernardo en diagonal. Para Raúl que controla. Qué calidad con la pierna a la derecha. La puntita. Cómo se la lleva. Tiene cinco jugadores encima. Falta. Le perdona la tarjeta. Madre mía de mi vida. González, Barea. Le perdona la tarjeta. Carlos en el ubrique. Unos jugadores están pidiendo agua. Día precioso. Más que de primavera. Unos 20 grados de temperatura. Lubrique. Especialista en ese tipo de jugadas. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Son expertos piquis junto al balón. También Raúl. Puede ser Raúl el que le pegue. Pero también se acerca. Abel. Piqui se aleja. Así que tenemos a Raúl que le puede pegar con el pie derecho. El disparo de Raúl. Salvó la barrera pero no. Con suficiencia para batir a Víctor. O sea, perdón, a Alberto. Alberto que ya la pone ahí en la media luna. En el balcón del área. Balón que cruza la divisoria. En terreno del Sánchez. Fácil ahora. Eso sí, ahora para Víctor. Lo bloque con total tranquilidad. Lo pone en el costado derecho. Jugando el Sánchez. Nardo. Balón en largo. Ya en terreno del Ubrique. El despeje de Mario. Pero llega ahora el Capi a Paco. Tiene tres jugadores encima. Adrián Fournay. Fácil ahora para Alberto. Alberto que la pone en diagonal. Bueno, el control. De Kiko. De Kiko. Seis Joel. Kiko de nuevo con la bola. Falta. Ahí se nos dice. Falta. Falta sobre Kiko. Falta para el conjunto del San Bernardo. 0-0 en el marcador. 23 de la primera parte. Víctor. Buscando el hueco. Está difícil. Presionando. Muchísimo. El conjunto del Ubrique. Balón al ala derecha. La peina Joel. Buenú. Sí. La pelota era fácil ahora para Víctor. Me viene a presionar arriba. Parra. El salto de cabeza de Juan P. Se queda en el aire. Carlos Porro en la lucha del balón. Fácil ahora para... O no. 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 Va a sacar tarjeta a Carlos Forrúa. Por esa acción. Que la verdad es que no ha sido para tanto. Sinceramente. O a Raúl en este caso. Están protestando los dos jugadores del San Bernardo. Amarilla. Vale. Para Raúl, ¿no? Para Raúl, ¿no? Para Raúl, ¿no? Un globo. Un globo. Un globo para el otro. Un globo. Amarilla para Raúl. Un globo. Saca Alberto el meta del Ubrique. Todos los jugadores presionando en el área del conjunto del San Bernardo. La pelota es para Vél. Tiene que salvarla. Venía por detrás. No, no está. Ha visto los tipos de jugadores y... Lolo aguanta la bola ha quitado a Carlos Porrúa ojo a la bola al delantero centro, no ha habido nada Antonio en el recorte el último pase estuvo muy bien ahí Adrián y Kiko en esa última jugada también al lado del portero de Víctor salvando esa última pelota ojo que vuelve al ataque de nuevo el conjunto de Lubrique, la pelota que la conduce Paco, tres jugadores encima que tienen mucho cuidado en esa acción, en la pelota fácil ahora para Piki, cayó ahí para el medio centro se la ha quitado Benny el saque de banda para Carlos Porrúa la jugada para Abel a ver que la ha puesto ya en juego de nuevo el saque de banda Carlos Porrúa que recibe de cara bueno la falta sobre Benny perdonado a Carlos Porrúa sobre Juan P la perdonada tarjeta amarilla a Carlos Porrúa a Alberto que la pone en juego balón que cruza la divisoria a ver al salto el Capi se ha dejado atrás Paco al balcón del área falta en cuenta a cambiar el sistema de juego el equipo de Juan Alguacir con respecto a los diez primeros minutos del juego deja tres centrales atrás lo demás todo arriba toda la carne en el asador la falta que se ha botado no pasa nada Piki arriba para la referencia ahora mismo en el San Bernardo es Juan Ma la va a dejar pasar porque saque de esquina la protegió porque era saque de esquina pero bueno protegió la bola creyendo que era saque de esquina al final el asistente de González Vareas indica saque de puerta a Alberto que ya le ha puesto en juego el salto de cabeza de Kiko finalmente saque de banda para el conjunto del Sandberg el jugador calentando en ambos conjuntos Adrián Furrán que se da consigue poner en juego ahí en el centro del campo intentar atacar bien luchado ahí Acevedo levanta la cabeza bueno el pase para Raúl fuera de juego Raúl que se frena está buscando el ángulo por la pierna derecha la duerme lo hipnotiza hipnotiza a los tres defensores del conjunto de Lubri que viene desde atrás Piki y el centro al segundo palo para Juanma Juanma que la detiene tiene delante a Beni Beni que se la roba Antonio esa fácil para Kiko que tiene ahí a un jugador que hay que tener muchísimo cuidado que se llama Parra el saque de banda ahora para el conjunto del San Bernardo la peina Piki que consigue distanciar la bola la conexión con algún compañero va a dejar que se marche fuera de la línea del fondo el saque de puerta para el Sanber no se cumple media hora de la primera parte cero a cero en el marcador aquí en el Alberto Umbría ojo a Parra eh Carlos Porrúa estaba al corte el jugador el jugador está parado ahora sí que va a continuar el saque de banda para el conjunto huriqueño despeje de cabeza se queda un poquito corto el Kiko hubo falta sobre Kiko Vicky con la bola la va a poner en juego pelotazo en diagonal buscando a Raúl como la pinchó madre mía que calidad tiene el chaval se la queda ahí enganchada en el pie izquierdo a punto estuvo de robar Carlos Porrúa la pelota que queda suelta aquí en este costado derecho va a la carrera madre mía de vida cuidado con Parra cerquita del banderín de córner saque de esquina para el conjunto del Ubrik Unión Deportiva creo que es el segundo en toda la primera parte en el costado de izquierdo en el costado de derecho no saque de banda cerquita del banderín de córner no lo veíamos bien Álvaro aguantando la bola Lolo menos mal bueno pues hay cambio en el conjunto del Ubrike Mario que entra al terreno de juego se marcha Juanjo calentando jugadores también en el Sambler puede ser que haya cambios en este último tramo de la primera parte Víctor que saca el largo del balón que cruza la divisora de momento la deja pasar Abel que favorece al conjunto del San Bernardo ese saque va a recibir de cara puede ser Adrián Furné Carlos Porrúa también Piqui muy en largo o Raúl que lo tiene más cerca sigue progresando sigue progresando un poquito más el San Bernardo en este costado izquierdo Carlos Porrúa puede recibir de cara Piqui también que se suma se la está pidiendo que se la ponga Carlos Porrúa en corto recibe de cara de nuevo saque de banda el largo bueno despeje del conjunto de Lurique balón arriba a Acevedo bueno el pase se quedó parado Raúl que lástima se cruzó por el camino de Abel lo está haciendo francamente bien lateral izquierdo parece que está teniendo ya esos chispazos habituales el defensa del conjunto del San Bernardo el saque de bandador que favorece al equipo rojillo tiene presiones arriba todo el San Bernardo deja tres centrales bueno la lucho y el San Bernardo hasta el último momento la pelota que sale por la línea de fondo el saque de puerta que lo va a poner ya Alberto desde su portería en el UBRI que sigue el 0 a 0 en el marcador 34 de la primera parte partido dificilísimo complica para los dos conjuntos la conduce Acevedo para Piqui Piqui tiene que soltarla tiene dos jugadores ahí presionando ojo que se la entrega Antonio bien Kiko Rubén Kiko Rubén ahí sacando el peligro achicando el peligro desde la frontal del área del San Bernardo fácil ahora para el guardameta estaba atento Víctor salió de su marco para bloquear la bola jugada al lateral derecho la mete por dentro buscando la posición de Juanma ese kick Piqui bueno el balón para Raúl tras el toque de Abel saque de banda ya lo produjo ejecutó el conjunto del ubicó hubo falta se queja de una falta Raúl ha metido el cuerpo Mario la pelota a la frontal del área el despeje también de Rubén que se marcha fuera de la línea de banda recupera el conjunto del ubicó pisada de Paco la apertura a la frontal del área no hay fuera de juego el centro menos mal que se marchó fuera Víctor que la saca ya de puerta para un pasado ya en terreno del ubicó Carlos Porrúa la deja ahí para Piqui le ha dejado atrás Juanma qué lástima esa la jugada era buena la intención Víctor la mete por dentro salvo de momento Carlos Adrián Forné que sirve para Abel la carrera de Raúl recibe de cara Lolo ese Paco el pase ojo ojo menos más que se ha dejado atrás Parra que estuvo a punto de enganchar de marcharse con la pelota para invocar la puerta la puerta buena jugada vaya carrerón ese Mbappé Kiko tiene que ponerla que tiene el jugador ya encima que lástima la jugada es muy buena buena la jugada del Sambel por el costado derecho va a haber cambio en el Sambel va a entrar Edu Raúl que se ha pegado una primera parte intensísima lo va a reservar el míster para luego lo más probable aunque Edu también es un grandísimo recambio ahora fácil ahora para el guardameta Alberto que bloque va a poner en larga la bombea balón al cielo este Alberto Umbría se cruzó ahí perfecto Rubén para cortar la trayectoria de la bola que al despeje ojo que la pelota queda suelta muerta arriba lo intentó desde lejos la empaló Pedro otro cambio en el Ubrique va a entrar Gabi con la maricona claro Edu Edu con la maricona claro claro ya no sé más confundido porque este color también hace un maricón bien Carlos Carlos Porrúa ahí en el círculo central manejando la bola ahora el conjunto de Ubrique ojo 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 a Parra ojo a Parra la central al primer palo estuvo atento ahí el guardameta del San Bernardo Víctor la va a poner en largo para Edu o para Juanma Juanma por lo pronto hace el autopase se la pica por encima vaya sombrerito se planta solo en el área grande madre mía lo que le ha quitado ahí Benny sigue la jugada que lástima va a sacar el peligro de encima el conjunto de Lubrique pique al salto también Abel de cabeza un balón al suelo espuelita lo intentaba primera bola que toca a Gaby bueno se equivocó Rubén vaya intensidad ahora en esta recta final de la primera parte el saque de banda para el San Bernardo lo pone ya en juego la entregó a Benny vuelve a recuperar el lateral derecho Carlos Porruga que la pierde Gaby Benny que tiene que salir de la cueva este para Antonio progresando el conjunto del Lubrique ahí está para cerrarle Kiko bueno la jugada ahora para Joel arriba Benny Gaby viene a frenar la jugada Piqui Carlos Porruga recibe de cara Víctor con la biena derecha envía al costado derecho Carlos Porruga que se marcha al terreno de juego entra en el San Bernardo Barrios el capi del San Bernardo que se marcha el pase a la frontal del área luchándole ahí el San Bernardo se le ha quitado Lolo por poquito a Edu a Acevedo poniendo tranquilidad bien este el pase en corto para Rubén Abel lástima muy largo la buscó el San Bernardo por el costado izquierdo Antonio han copiado el dibujito han copiado el dibujito ya llevo un rato un rato Abel 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 Furnet dice ha habido falta antes el colegiado falta de Acevedo dice el colegiado González vareja la época cuando Juanito este se acaba los contras en el interior no ya los goles elímpicos no de serio como este no no que calor ojo ojo a la frontal del área hay un espacio tremendo en el costado derecho de la frontal del área uff les tiró por si acaso Víctor la pelota que estaba buscando el palo largo listo que la pone arriba colón que cruza la divisoria el salto despejaba Carlos el saque de bande que favorece ahora al San Bernardo a ver que la pone en juego Barrios la pica falta ha dicho el colegiado de Barrios sobre Álvaro el árbitro que llama Barrios le cogió la matrícula le va a mostrar probablemente posiblemente la tarjeta amarilla no se ha aprobado no se ha cumplido ya me dicen el tiempo reglamentario los 45 minutos de la primera parte cero a cero en el marcador intensidad tope en esta primera parte que está a punto de terminar Lolo frente de la bola en el conjunto de Lubrique pues es la última de esta primera parte Lolo que le pega con fuerza le pegó de cabeza muy arriba Barra con lo que habíamos dicho no añade más el colegiado del partido González Varela en esta primera parte nos marchamos al descanso con empate a cero volvemos en la segunda parte Club Deportivo San Bernardo cero Unión Deportiva Ubrique cero va a comenzar enseguida la segunda parte en el municipal Alberto Umbría vigésimo quinta jornada de primera andaluza en el grupo gaditano nos marchamos al descanso con el Club Deportivo San Bernardo cero Ubrique Unión Deportiva cero segunda parte que va a dar comienzo en unos instantes cuando salga el trío arbitral González Varela al frente que se va a dar comienzo a ver ahora ya sale el trío arbitral al comienzo, en breve hay algunos cambios en ambos equipos se los vamos a comentar enseguida anotando el colegiado los cambios pelota de ataque para el conjunto del ubrique, la pone al costado derecho, se va a marchar el disparo en largo, en diagonal de Gabi jugador que sale de refresco en el último sprint de la primera parte va a poner ya en juego el Sambre pelotazo arriba para el guardameta el balón que se marcha afuera por la línea de fondo ataca el conjunto del ubrique por el costado derecho, la bola que la conduce Lolo pelotazo de Abel arriba, ha ido falta la señal al colegiado González Baré a favor del San Bernardo cuidado con el robo de balón cuidado con el balcón del área tiene que zafarse de esa jugada rápidamente el San Bernardo hay peligro, tiene que achicarlo se añade al juego por el costado izquierdo Lolo menos mal que no pasó nada la pelota que se marcha por la línea de fondo vamos a poner agua ahí bueno pues el peina Paco Acevedo para el guardameta Víctor que controla con los pies se la va a enviar al costado izquierdo cambiando el juego oxigenando la peina Abel buscando la posición de Joel Mario que va a sacar de banda para el conjunto del ubrique Unión Deportiva va a conectar con Pedro la falta ahora falta a favor del ubrique ojo eh falta peligrosa demasiada escorada bueno la frontal de del área muy atentos ahora la línea de cobertura sobre todo la segunda jugada está Lolo que la va a botar de cabeza Carlos muy desviado el aviso del conjunto del ubrique Kiko arriba despeje de Benny fácil ahora para el guardameta para Alberto avanza con la pelota que viene persionada arriba Edu con el saque de banda ahora para el conjunto del ubrique Mario que la pone en juego este recibe ahora de cara Juan P ojo a punto estuvo en metérsela en portería menos mal que la jugada quedó invalidada por si acaso se estiró y de qué manera Víctor el guardameta del San Bernardo hace un despeje de Kiko Abel de cabeza atrás Álvaro bien piqui bueno la jugada ahora para el costado izquierdo le metió la puntita de la boca de la bota Paco para despejar hacia atrás cambio de orientación del juego en el costado derecho muy bien robado madre mía Kiko se va el colegiado a hablar con el asistente en la banda derecha González Barea hablando entre ellos que lo que ha pasado puede haber tarjetas en esa acción tarjeta amarilla para piqui y para Mario el juego parado no lo vi en colegiado tuvo que contrastar lo que había ocurrido con el asistente en esta banda derecha Josef y Dalí que va a entrar en el terreno de juego en el San Bernardo más madera en la punta de lanza del conjunto de Oscar León aguanta Edu Edu que la puede centrar lo consigue el balón que se pasea arriba la tuvo el San Bernardo Adrián Fournay con la pierna derecha elevó demasiado la bola la quiso ajustar que ocasión acaba de tener minutos 7 de la segunda parte el equipo de Oscar León Paco viendo la frontal del área tiene que salir de su portería Víctor blocó con seguridad la bola el esférico que iba a dirigir la parte izquierda ahora va para la derecha Kiko está el capi ahora del San Bernardo enviando el balón con el esférico arriba como sea para los tres palos ponme una puerta tío mira bola más como ha puesto el pie Tournay Piqui me infarta Piqui me infarta reduce la bola Aníbal uno de los jugadores que ha salido de esta segunda parte balón central punto de penalti Paco que cae no hubo nada lo cayó era rematar la bola hay dos valores en el terreno de juego tiene que sacar el balón de ahí ojalá juega de Lubri que todavía sigue el peligro tiene que achicarlo lo hace bien Acevedo esa buena intervención de Acevedo que lo vio bien claro la posición de Edu Piqui recibe de cara tiene cuatro encima Edu que recibe con la pierna derecha bueno el cañito al primer palo le pegó con todo Edu a punto estuvo de colarla en la portería entre los tres palos defiende Alberto Piqui que se marcha al terreno de juego entra Josef Fidali en el San Bernardo el colegiado que se marcha al banquillo de Lubrique dialoga con ellos por favor no salgan ustedes de esa zona próxima vez tarjeta amarilla todo el banquillo ya no lo avisa más dice pero es que el San Bernardo también lo avisa bueno cambio en el San Bernardo la última hora en el municipal Alberto Umbría Josef Fidali jugador eléctrico mucha potencia el saque de esquina que ya lo ejecuta el San Bernardo balón pasado el segundo palo el despeje de la zaga del Ubrique la mandó lejos Mario esa buena a punto estuvo de pincharla Cebedo lástima Alberto blocó la bola la pone ya en juego balón que cruza la divisoria le viene el ataque por detrás Álvaro en el conjunto del Ubrique la intenta poner en la frontal del área así que lo consigue a punto estuvo de cogerla Paco si no es por Acevedo el disparo lejano fuera parece que hay un poco más de intensidad en estos primeros minutos de la segunda parte la que ha tenido dos ocasiones clarísima el conjunto de Óscar León Sándberg Víctor que la va a poner en juego desde su área en cortito para el Capi y Kiko el largo balón que cruza la divisoria la tocó de cabeza Gabi ¡Vamos, Fran! la pone ya en juego la ha puesto ya el Sándberg ojo a la pérdida de balón la robó ojo a Parra Parra que se cuela la pelota que la dirige ahora Álvaro Madre mía el gol increíble increíble se quedaron hipnotizados entre los tres palos la bola se quedó que no entraba como se suele decir de pura chorra el 0-1 le está saliendo bien ahora las cosas alubrique con muy poco no sé ni qué ha marcado porque al final ha sido Parra 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 que marcó en la jornada anterior tres goles vuelve a mojar aquí en el municipal Alberto Umbría se mueve el banquillo de Óscar León en el Sándberg entra Heredia que regresa tras una jornada también Ezequiel Estigarradía él es del club deportivo San Roque un jugador que también se ha criado en la cantera del Sándberg el saque de centro que ya lo pone en juego el conjunto del San Bernardo Kiko uff que se vino con una selección y el capitán tras el primer gol que marcó el ubrique que minuto era que minuto era 10 y medio 11 además ha cambiado el sistema también de juego el conjunto del ubrique 5-3-2 y en otra ocasión también 3-5-2 o sea que pone mucho centrocampista pelotazo arriba de Abel otro pelotazo arriba de Benny al área balcón del área del San Bernardo la frena Mario por el costado derecho bien Abel le robó la bola la frena metió la puntita de la bota por detrás Lolo el saque de banda para el San Bernardo a ver que lo pone en juego avanza el San Bernardo por el costado izquierdo a punto estuvo de robar la Ezequiel Acevedo ha marchado un poquito más arriba la pelota para Ezequiel sabe su marco Alberto la pone ya en tapete Acevedo de cabeza el despeje viene Edu abajo al suelo para Adrián Fournay buena la jugada en el club deportivo San Bernardo se sumaba también Abel en el costado de izquierdo Josef Idali luchándola se la roba Antonio en el costado derecho vuelve al ataque el conjunto amarillo vaya saque de banda ahora para el conjunto rojillo el unión deportiva Urique que va por delante en el marcador 1 a 0 vaya gol de esos que dice de chorra de suerte y lo por turismo evidentemente luego de Parra tras quedarse el balón ahí dubitativo para no entrar en la puerta remachó el jugador hubo bueno el centro ahí de Ezequiel Estigarrabía el saque de esquina saca petróleo en esa jugada el conjunto del Sanber la pelota que iba para Edu inconfundible con las botas de color celeste el saque de esquina primer palo el rebote sale para Adrián Fournay que la controla de nuevo Heredia bueno el balón gol 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 del San Bernardo marcó Acevedo solo libre de cobertura de cabeza remachó llega el empate llegan las tablas de nuevo San Bernardo uno Ubrique uno va a salir Carlos Porrúa va a entrar en el terreno de juego se va Kiko de nuevo coge la banda de capitán ojo controlando ahí la pelota Edu la duerme la centra el balón para Carlos Porrúa que la toca cayó solo penalti eso lo tendremos que mirarlo después pero tenía toda la pinta de haberlo derribado aunque luego continuó jugador tendido en el terreno de juego desde Lubrique algunos jugadores que aprovechan para beber agua creo que es Paco en el Lubrique tendido en el terreno de juego asistencia médica que salta al terreno de juego para atender al chaval que golazo por detrás de ellos tres entonces va a meter uno dos tres cuatro cuatro cinco seis va a meter dos pivotes ahí ok sacan al jugador del Unión Deportiva a Urique con el terreno de juego se queda de momento con diez el conjunto visitante el salto de cabeza de Acevedo la pelota para Edu saque de banda para el conjunto de Lubrique la protege Paco balón arriba de Heredia vaya balón que ha puesto antes en el gol medido medido el centro para que Acevedo solo tuviese que meter la cabeza para marcar el primero para el San Bernardo que llegaba el empate aproximadamente en el minuto 16 de la segunda parte bueno no adrián formé tendido en el terreno de juego los jugadores que piden que saquen la pelota afuera hasta Paco el capitán del Rubrique ha dicho ha dicho que sacan la asistencia médica del San Bernardo la entrada ha sido brutal ¿no lo has visto? ¿no lo has visto? ¡Mira si eres malo, árbitro! ¡Mira si eres malo, árbitro! ¡Que te lo está diciendo el 4 en tu cara! ¡Te lo está diciendo en tu cara, árbitro! ¡Eres muy malo! Adrián Fournay que tiene que salir, chaval. Sale del rectángulo de juego. ¡Que te lo está diciendo el 4, que esparta, hijo! Y más reconociéndole el capitán, el 2A número 4 del conjunto de Lubrique. Que le había hecho la falta en esa acción, ese choque con Adrián Fournay. Tiene que sacarla, que lo hace bien el San Bernardo, Adrián Fournay. La pelota es largo y va buscando a Edu. La va a controlar el guardaneta. De Lubrique, Alberto, jugando con los pies, Marcia presionó el de arriba a Edu. ¡Venga, vamos, vamos! Apretarle y ganarle el partido, me da muy malo. A los Porrúa controlando la bola, se la lleva Antonio. ¡Ya no hay falta, ya no hay falta, ya no hay falta! ¡Muy bien, muy bien! Bien, ahí luchado por el San Bernardo en esa jugada, aunque va a ser saque de banda para el conjunto de Lubrique. Carlos Fournay que la vuelve a tocar, ojo que se la deja atrás. ¡Esto, no hay! Se estiró, Víctor, por si acaso. Saque de puerta al balón que se marchó por la línea de fondo. Es el disparo de Álvaro. Ahí la caza Gaby. Balón arriba de Acevedo, buscando Hidálica, cambió de posición. Ezequiel sigue reviviendo, controlando la bola. Se ha dejado atrás. El cambio de orientación, Paco a la parte derecha, al costado derecho. Paco de nuevo la jugada, todavía no sale el terreno de su zona. Ahora ya sí, en terreno del Club Deportivo San Bernardo, la frontal del área en la controla. Carlos cae al suelo, dice que se levante, ya no ha habido falta. Está intentando también compensar un poco la jugada anterior. Ha sido falta, la ha compensado. Va a mover el banquillo otra vez el técnico del San Bernardo, Oscar León. Joel va a tener que esperar, jugador de recambio en el San Bernardo. Va a entrar Raúl más madera, aunque es un jugador tendido en el terreno de juego en el San Bernardo. Pues sí, Adrián Fournay. Parece que se ha resentido del choque anterior, no va a poder continuar el terreno de juego. Aplausos en el municipal, Alberto Umbría, no es para menos. Aparte del esfuerzo que ha hecho, la falta que le han hecho anteriormente, no ha sido señalada. Va a sacar de banda el San Bernardo, lo ha puesto ya en juego. Joel le toca Heredia. Qué bueno el balón para Carlos Porrúa, Carlos Porrúa, saque de esquina. Le ha tocado un jugador del Ubrique. El saque de esquina, eh. Y le había marcado, dice saque de puerta. Es una vergüenza, después dice, es que después dice, es que son muy malos, tío. Es que son muy malos, coño. Es que son muy malos. Chiquillo, pero si le ha dado carísimo, hombre. Si no estáis a la altura ni de... No estáis a la altura ni de... Yo no sé dónde tendría que quitar a ustedes, chiquillo. Aún que malo. Ya saque de esquina favorable al San Bernardo. El conjunto de Escarre León a lo suyo, Joel con el control de la bola. Vaya, 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 vaya. Atrás para Rubén, que la deja para el guardameta. Víctor que la pone en largo, el balón que cruza la divisoria. Buena heredia, como está, me tiene el partido. Va a tener minutos. Tras un tiempo fuera del equipo por motivos laborales ha vuelto. Ahora sí que señala la falta del colegiado para el Ubrique. La pone en diagonal Paco. No controló Antonio con la... ...te halla de las explicaciones. Con la bota derecha. ...que tiene que quitar, que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo, que eres muy malo. Eres muy malo, que te vamos a decir, que eres muy bueno, eres muy malo. Se ha cagado, se ha cagado. Se ha cagado, quita lo que ves. Va a sacar Víctor. Lo hace ya en terreno del conjunto del Ubrique, a punto de cazar la heredia. Lucha eterna ahí con Rubén. Muy bueno el trabajo que está haciendo en la vora de defensivas. Edu frenando bien. El cambio de orientación de juego para Josef Hidal intentaba adelantarse a la jugada. Carlos Porrúa. Heredia. Bueno, el pase. Bueno, el pase. Edu se frena. Cree que estaba en fuera de juego. La deja atrás. Para Ezequiel. Le puede pegar. Está buscando el ángulo. Ezequiel estiga rabia en la media luna. Bueno, el pase. Josef Hidal. Y no hay fuera de juego, hombre. Por poquito, ¿eh? Un poquito, Dita. Qué buena la jugada por el costado izquierdo. Lo inició Heredia. Cómo buscó el hueco. Ezequiel. Cómo la aguantó. Balón que cruza ya la divisoria. 25 de la segunda mitad. 1 a 1 en el municipal Alberto Umbría. Bueno, el envío de Heredia para Josef Hidal y que la frena hace el sombrerito. Bueno, la jugada del chaval se planta en el área pequeña. Tres jugadores frenan ahí la jugada de Josef. Aunque la pelota puede ser para el San Bernardo. La para ahí. Joel. De nuevo. Ahí de cara. Heredia. Carlos Porrua. No se entendió ahí con... Con Edu. Venga, que le ganamos, que le ganamos, vamos. Y tampoco con Joel. Ahí estaban los dos jugadores del San Bernardo. Saque de puerta para el Ubrique. Balón que cruza la divisoria. Le doy el control para Lolo. El cambio de orientación al costado derecho. A la frontal del área de pelota que queda suelta fuera de juego. No, ¿eh? Yo creo que si saca el portero con todo el partido. La baja, la pone. No llega nadie. Tranquilo, Carlito. Tranquilo. Juega tranquilo. A votar la falta, Víctor. Con el costado izquierdo. En el carril izquierdo el salto de cabeza de Paco. La banda fuera. A ver qué va a sacar. La pone ya para... Al final la pelota se va a marchar. También saque de banda. La pelota dirigida para Edu. Y esto es un mediocorne. Tiene potencia para eso. Va a coger carrerilla. Buen seguro. Ya lo hemos visto muchas veces. Efectivamente, coge carrerilla. Abel que la pone al área pequeña. Fácil ahora para Alberto. Que detiene. Bloca. Lo pone ya rápido. Acevedo no controla. Ahora sí lo hace Heredia. Acevedo. Bueno, el primer toque de la jugada. El vanando bien la jugada. El San Bernardo. Carlos Porrúa está jugando mucho mejor. Se le ha escapado por un poquito. Josef Hidalgo. Bueno, saque de esquina. Metió la punta de la bota. Carlos. Barra va a entrar en el terreno de juego. Un defensa. Un lateral izquierdo. En el ubrique. Antes el saque de esquina para el San Bernardo. Lo pone Carlos Porrúa. Arriba. Paco que despejó. La pelota que queda ahí. Buena, buena, buena. Muerta. Le pegó Raúl con la pierna izquierda. Vamos a ver quién gana la batalla. Raúl para el San Bernardo. Calle al suelo Carlos Porrúa. Ahora sí falta. De nuevo otra vez Paco. No sabía de pitarla, ¿eh? No sabía de pitarla, ¿eh? No sabía de pitarla. No sabía de pitarla. Madre mía. El cambio. Se acaba de producir. Barra se va. Del terreno de juego. Gaby. Está un poco Gaby, ¿eh? Ahí está Heredia. Heredia que le va a pegar con la derecha. Balón colgado. Alare pequeña. Con efecto. Qué balón puso ahí Heredia. Recupera la posesión de bola de juego. El conjunto del San Bernardo. Ahora por el costado izquierdo lo va a intentar. Gaby se tiene que poner delante el portero. Ahí se le gana un poco la partida, ¿eh? Muy bien. Ahí está presionando francamente bien. El conjunto del San Bernardo. Ubrique embotellado para salir a la contra. 4-4 el defensor. He puesto ahora 4. La jugada del balón que queda muerto. Arriba se la pone. Arriba Beni. La recibe de cara ahora el San Bernardo. Heredia. Mira, fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Ahí está Alberto, que va a agotar la falta ese posible fuera de juego del San Bernardo. Carlos Porro de cabeza al despeje. A Acevedo que despejó la pelota que se marchó por el niño de cal. El saque de banda para el conjunto del Ubrique. Es Aníbal. Y para Paco. Paco que la aguanta. El centro abajo. Va a hacer daño al primer palo. Dice el final de la carrera. Bueno, el control de Ezequiel. Estigarrabía por la parte derecha. Le viene a presionar Beni. El centro. En dos tiempos. Paró Alberto. Bien, bien, bien. Bien, bien. Muy bien. Venga, va, va. Manos seguidos, vamos. Controlando el Ubrique por la parte derecha. Le metió la punta de la bota para despejar Heredia. Fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. Levantó el banderín. El asistente de González Barea en la banda derecha. Hace ver que la pone en juego para el conjunto amarillo en diagonal. El costado izquierdo se marcha en carrera. Abelito. Abelito. A ver qué. Controla vaya recorte que ha hecho Abel. Sale la puerta. Alberto. Se masca. El segundo tanto del San Bernardo. 32 de la segunda parte. Todavía queda mucho tiempo. huele a segundo gol del san bernardo a ver el que va a sacar la ponen cortito a punto de robar la edu en esa jugada adrián qué pena chaval un abrazo muy fuerte esperemos que te recuperes pronto ha hecho un gran partido a quien la quiere raúl a ver que la pone en juego va a recibirle de cara puede ser que sea raúl dice que no que se marche un poquito más a la derecha recibe de cara sin embargo bueno aguantado bien el balón aguantado bien la presión a ver de nuevo de raúl de cara la ventaja ahora para paco ss acevedo bueno el pase y dalí recibiendo ahí de cara para joel para joseph y dalí hay que aprovechar la velocidad que pena por la línea de fondo el pase de la muerte que quería hacerlo el último pase nuevo cambio ahora lo que va a entrar en el terreno de juego en el ubri que se marcha creo que es jesús el saque el largo balón que cruza la divisoria la peina paco joseph bueno el pase la triangulación para joseph y dalí con carlos porroa como protagonista fácil ahora para víctor víctor que la va a poner en largo por detrás de guardameta la pelota en dos tiempos a punto estuvo de raúl meter definida en esa jugada meter la puntita de la bota en este caso la derecha ojo a la jugada de la frontal del área paradón 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 de víctor ojo al peligro que todavía continúa el despeje finalmente de la zona del san bernardo menos mal vaya paradón que acaba de hacer víctor buena jugada a ver jugando con criterio ahora se quiere vale vale ha sacado como los benjamines muchas veces pues el saque de banda ahora para el san bernardo a ver que la pone en juego por recibirla de cara o raúl o también edu edu que recibe de cara de nuevo sigue progresando metros sin embargo el san bernardo por la parte izquierda está buscando el segundo el san bernardo agazapado el conjunto del de raúl bien de arriba carlos porrúa el envío para arriba paco al costado izquierdo para el recién incorporado el lolo también jugar en la primera parte algo también en la segunda y luego vuelta a salir la pelota para ben y ben y que intenta marcharse difíciles de josef y dali y dali que se marcha con la pelota en juego la protege la saca petróleo ahí el delantero del conjunto del san bernardo edu junto a carlos la batalla que tiene con el zaguero del conjunto de lubrique josef la primera ahora si esa que de esquina el envío de joel pegó en un jugador del lubrique va a entrar en el terreno de juego en el san bernardo el segundo palo la pelota que queda suelta bueno el disparo antonio 4 muy torrado aquí ya se nos contó nada el cambio ha entrado ismael fornay hermano de adrián fornay tuvo que marchar el terror de juego pero está que toca el chaval de cabeza para carlos no para josef y dali en marcha y dali ahí por el costado derecho yo él va a sacar de banda para el samba josef la pica para edu el árbitro del partido también el asistente levantó el banderín el fuera de juego el san bernardo en esa acción fuera de juego edu despejo ismael fornay ojalpase tiene que sacarlo fuera es heredia fuera y dali buena con el balón que lástima que la pelota se ha marchado por la línea de cal guía perfecto para edu todo el san bernardo que se marcha presionado arriba vamos a entrar en los últimos cinco minutos de la segunda parte a la frontal del área bien el robo de balón de raúl ha habido faltas embargo el árbitro no la pita el envío en largo de heredia de nuevo para ron que la protege de cerquita del banderín de córner cae el suelo el 7 del san bernardo continúa la lucha en el costado izquierdo despeja finalmente mario un juego con parra muy bueno de cabeza muy oportunista el jugador del conjunto de lubri que carlos porrúa junto a antonio le gana la partida que al suelo hace falta árbitro que te lo creas tú si yo tengo tarjeta de tacones bueno eso que hay niños hombre tarjeta amarilla para ojo ojo que hay tan gana paco también ahora en el ubri que el capitán del ubri que se le ha escapado el árbitro hay niños delante eso no se debe permitir jamás al final se va a liar ojalá que no sea así calmando los ánimos aprovecha para hacer un cambio en el ubri que entra en el terreno del juego jesús sale del rectángulo de juego para el autor del gol que abrió la lata del partido para el ubri que hace ver don corto al costado izquierdo que pena nos da ese tipo de indecisiones sobre todo cuando hay hay menores no viendo el partido que deberían dar ejemplo en ese sentido árbitro está cargando el partido pisa no lo precisamente de los jugadores que están en el campo sino del juez principal y los dos que están los dos compañeros que tienen en los extremos los dos asistentes jugados tendrán de entrenar el juego jesús en el ubri que continúa el juego sale verás verás ha salido a eso este tío a calentar que la lista del banquillo nosotros a jugarla mal pues se reanuda el juego con polémica incluida balón para el san bernardo hace ver con el pecho heredia que recibe de cara muy bien atrás rubén para el guardameta para víctor abriendo el campo rubén controlando de nuevo para víctor estirando imposible ahí para carlos porrúa en abel luchando esa pelota en el costado izquierdo la pelota ahora sin embargo el esférico la bola para el conjunto de lubrique pitado falta falta sobre pago el capitán de lubrique cuando increíble falta de raúl sobre paco dorsal número 4 en el conjunto rojillo los raros que no le ha sacado tarjeta 1 ojo a la segunda jugada le va a pegar antonio la pierna derecha al balón que queda suelto el desvío de balón menos mal la sacó heredia se quita el peligro en el medio mario ataca el conjunto amarillo el san bernardo raúl tiene a la izquierda muy bien y le dobla por la izquierda sacó petróleo el conjunto de san bernardo a rubén abel y luta que ha quedado suelta madre mía falta ahora para el san bernardo a los porruba que la leva que le está costando ante la adversidad de unas cosas y otras en san bernardo la duerme raúl sigue protegiendo buscando el ángulo la pelota que ha dado un defensor que no ha sido en bení el despeje de la zaga desde el ubri que la pelota que le llegáis de tacón a jesús y vaya falta falta sobre raúl pues en la segunda se termina ya el tiempo reglamentario minuto 90 no tenía la que está para paco que no tenía todavía ninguna recuerde en tiempo reglamentario terminado estamos ya en el 90 91 a modo heredia calculando la distancia heredí que le va a pegar con la pierna derecha lo hace ya la eleva al área pequeña cae al suelo raúl alberto el guardameta de lubrique vamos a ver cuánto añade no sabemos si va a añadir 34 minutos no 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 lo que el lo que es no el el en en el 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 era 18 era un crack ojo a la bola ojo a la jugada en el costado derecho si ve carlos porrúa moviendo la joel moviéndola tocando la rubén en el círculo central le viene a versionar el paco que tiene tarjeta amarilla recuerden mario al ataque del conjunto de lubrique a los porrúas les roba la bola rubén la protege y falta menos mal para el san bernardo falta favorable el conjunto amarillo que no da el partido por perder ni mucho menos por empatado no sé ni cuánto la pelota para el raúl la media vuelta el disparo la saga y del ubrique los términos partidos no sabemos ni cuánto había añadido 1 a 1 en el marcador empate reparto de puntos en un partido intensísimo sobre todo la segunda parte el club deportivo san bernardo 1 ubrique 1 pues esta es la primera parte del grupo de los señores a los fratro de los míos